Pero luego está el otro lado que mencionas que es el audio en vivo, que yo de hecho le tengo bastante respeto porque considero que es una labor muy 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 importante, porque la banda puede ser Beyoncé, puede ser It Sheeran, puede ser Slipknot, puede ser una banda que uno sabe que son músicos profesionales con 40 años de trayectoria y puedes hacer que el show suene muy mal si el sonidista no es bueno. Es un tema muy muy de compromiso. De hecho, las veces que yo he podido trabajar en eventos grandes que fue el reactívate del año de no recuerdo si el año pasado o hace dos años y recuerdo que también trabajé en el en el concierto de la reunión de los 30 años de Salserín. Trabajé con la orquesta de los adolescentes. Yo soy el ingeniero de monitores de la orquesta de los adolescentes y de hecho trabajo solo monitores. Curiosamente, quien es el front of house de los adolescentes acá en Perú es José Daniel. José Daniel. Justamente yo le dije, oye, mira, salió esta oportunidad. Yo sé que yo la hago en monitores. Yo sé que afuera todavía no me arriesgo, pero es por un tema que le tengo mucho respeto. E incluso podría decir que hay cosas que es como, no, esto me da un poquito de miedo. Yo todavía mejor no me... O sea, es un tema de seguridad. Es un tema de seguridad porque ¿qué pasa? Se te va una sola voz en el show, le bajaste sin querer volumen a algo, algo falló y es una responsabilidad muy grande porque vas a malograr el show que está viendo la gente. Claro, por supuesto. Además de que también algo que yo considero muy importante y que a veces pasan por alto es el tema del monitoreo. Lo importante que es que los músicos escuchen y que estén cómodos escuchándose. Porque yo le puedo poner a todo el mundo en inir y a todo el mundo lanzarle una misma mezcla, pero de repente el director de la orquesta necesita tener más de percusión. O el tecladista necesita tener, son sus teclados y las voces. A los cantantes les tengo que tener básicamente una base de toda la orquesta con la que se sientan cómodos. Ellos también para soltarse, que se escuchen bien sus voces. O sea, pero esa comunicación la tienes tú con el director de orquesta. Normalmente la tengo directamente con los músicos. ¿Con los músicos? Sí, por lo menos con los adolescentes. Yo suelo verlos a ellos primero, a los cantantes. Porque ¿qué pasa? Y hay veces que la gente se malinterpreta o no lo toma tan bien. Pero a fin de cuentas los que están vendiendo son los vocalistas, son los cantantes porque ellos son el show. Los músicos son igual de importantes porque son los que permiten que el show se dé. Pero digamos que la figura que tienes que estar al 100% cómoda normalmente siempre es el cantante. Y luego vas con los músicos para que todo funcione. Entonces yo me encargo primero de que los cantantes se escuchen bien sus voces. Y tratar de hacerles una base musical a cada uno por separado. Y ya luego voy con los músicos dependiendo del orden de relevancia o de importancia. Normalmente el director musical en este tipo de orquestas de salsa suele ser el percusionista o suele ser el tecladista. Entonces ellos son los primeros que tengo que atacar. Luego voy con el bajo y luego empiezo a levantar toda la percusión.